Ahora serán 7.438.000 pesos contemplados dentro del Programa General de Obras, que se invertirán para mejorar la imagen urbana de camellones y glorietas. Como parte del programa insignia Celaya Ponte Bonita, del Gobierno Municipal, en la Avenida Irrigación, del tramo Presa Álvaro Obregón a la Avenida Nenecuilco, se destinó 1.300.000 pesos para el camellón, además del eje Luis Donaldo Colosio del tramo Glorieta Fundadores a la Avenida Lacano, con un recurso de 1.400.000 pesos. En la calle Guillermo Prieto, de su tramo de la Fuente de la Mujer, del Cántaro a la Avenida Nenecuilco, será 1.000.000 pesos para arreglar el camellón con poda y plantando árboles. En la Glorieta Fundadores se invertirán 900.000 pesos. Y en la Glorieta Batallas de Celaya se aplicarán 1.270.000 pesos para la reposición de las lámparas, de suelos robadas, plantas y un superposte de alumbrado público para aumentar la iluminación en la zona. Finalmente, cabe señalar que Marco Antonio Hernández Hernández, director de Obras Públicas de Celaya, explicó que estas acciones iniciarán este mismo año, pero algunas podrían pasar para el 2023, y todas serán por adjudicación directa a los contratistas asignados. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.